¿Cuál fue la temporada con acereros? ¿Cómo te sentiste? No, bien, 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 gracias a Dios, terminamos con salud. Fue una temporada un poquito diferente. Yo creo que es la temporada que menos participación tuve, pero fue una experiencia muy buena, muy buena. Lo personal me enseñó a mantenerme positivo y tratar de estar listo cuando me necesitaban. La gente, bueno, la afición se esperaba un poquito menos acereros en playoff. ¿Qué les pasó en playoff? Pues el béisbol es muy impredecible, ¿no? El último juego íbamos ganando y por detalle mínimo, ¿verdad? El béisbol es impredecible, hay que trabajar duro para poder lograr el resultado que es ganar al fin de cuentas, ¿verdad? Oye, ahora compañeros, ¿cómo estás viendo? Ahorita la pretemporada, ¿cómo sientes el equipo? Vienen empujando muy, muy duro, hay mucha buena energía. Veo muchos jóvenes ya, cada año vienen mejores, cada año vienen más maduros, vienen mejorando más. Entonces, el equipo, hay mucha energía, muy buena energía. Todos están trabajando muy duro porque, pues, tenemos la responsabilidad, ¿no? ¿Cómo vive Ross Romador, el béisbol personal? ¿Cómo lo sientes? Lo estoy disfrutando, lo estoy disfrutando mucho y le pido a Dios que me siga dando la herramienta para cada año hacer lo mejor que pueda y dar lo mejor a las organizaciones que no abren las puertas, ¿verdad? Si no hubiera sido béisbolista personal, Ross Romador, ¿qué hubiera sido? Tenía pensado estudiar, seguir en la escuela, le echaba muchas ganas a la escuela, pero, pues, yo creo que por eso es importante aferrarse a los sueños, ¿no? Los niños, si tienen un sueño, aférrense a él y, pues, en mi caso, Dios me bendijo y gracias a Dios aquí estamos, ¿verdad? Mi intención era trabajar en Comisión Federal o iba a trabajar para maestro de Educación Física, eran las ideas que tenía en ese momento, ¿no? Si no se me abrían las puertas en el béisbol. De tu infancia, ¿qué nos puede decir? Tú llegaste a terminar a un pelotero, a un equipo, ¿cuál sería? A los cañeros de los mochis toda la vida, ellos me abrieron un poco más mis sueños. De verlo, cómo practicaban, cómo practicaba Ramón, Saúl, me tocó ver a Valle en sus comienzos, pues, ya antes a Flamingo, en la tele, entonces, pues, todas esas cosas a un muchacho les abren el sueño, ¿no? Y es lo que uno hacía, poder compartir lo mismo en una ciudad tan bonita, donde aman tanto este deporte, ¿verdad? ¿El mejor manera que ha tenido, Ross Romador? Es una pregunta muy difícil, me ha tocado Chucho Sommer, Mario Mendoza, José Moreno, y, pues, no se diga Félix Fermín, y, pues, no me quiero saltar a ninguno, ¿no? Porque de todos he tratado de agarrar lo mejor posible. Ya para detener, Ross Romador, ¿cuál sería tu mensaje para la afición, toda la gente que se ha volcado aquí al estadio? Bueno, agradecidos, agradecidos por venir, porque se ve muy bonito el estadio, y dan muchas ganas de jugar, al ver que les gusta tanto, que el béisbol es el número uno aquí en los Mochis, y, pues, agradecidos, agradecidos simplemente por lo que nos hacen sentir, ¿no? Gracias a ustedes, gracias. Gracias.